Esto es lo que se dice Que el diputado federal por el distrito de Huejutla de Reyes, Fortunato Rivera, quien no logró la reelección para un segundo periodo legislativo en San Lázaro, ya se deja ver en comidas después de estar agazapado. Lo cierto, dicen, que goza de los efectos de Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, lo que le garantiza su vigencia política y no se descarta lo incorpora en una cartera dentro del comité o lo ayuda a ocupar una delegación federal en la entidad, una vez que concluya el periodo para el que fue electo. Que en Hidalgo las personas entre 30 y 39 años recibieron la vacuna anticovid cuando fue inoculado el personal docente, han recurrido a la aplicación de un nuevo biológico para generar mayor inmunidad ante las cepas virales. Esto debido a que consideran que el biológico de CanSino no es tan efectivo y podrían ser afectados por el coronavirus. Esta situación también se ha dado a conocer en otros estados, pero ya comienza a notarse aquí, en el estado de Hidalgo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna.